Sonríe, eres una rara perla en esta tierra. Sonríe, eres una rara perla en esta tierra. Sonríe, eres una rara perla en esta tierra. Sonríe, eres la chica más linda que vi hoy. Sonríe, eres una rara perla en esta tierra. Sonríe, eres una persona increíble. Sonríe, eres una rara perla en esta tierra. 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 Sonríe, eres una persona increíble. 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 En esta tierra. Sonríe, eres una persona increíble. Gracias por ver el video.